Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene deparado para ti el universo, signo de Leo. En el aquí y en el ahora, signo de Leo, te dice el universo que necesitas forjar tu carácter, entonces necesitas sacar esas fuerzas para que seas tú el que empiece a liderar el negocio, el que tenga ese carácter para tomar decisiones, para tomar esas buenas decisiones y saber hacia dónde te vas a dirigir esta semana. Necesitas tener carácter firme esta semana para que te salgan las cosas como tú las estás planeando. En la guía angelical te dicen los ángeles, signo de Leo, que vienen nuevos comienzos en tu vida, así que solamente es cuestión de que te dejes guiar, que le pidas el apoyo a los ángeles para que te tomen de la mano y te lleven por los caminos indicados. Vas a estar viviendo emociones, sentimientos y reacciones diferentes, pero van a ser agradables para tu vida. Vienen nuevos comienzos de éxito y de prosperidad. Cuestión laboral y en el dinero te dice el universo que tengas cuidado en esos conflictos, en esos choques de ideas, en esos choques de opinión. Evita las discusiones inútiles porque eso puede llevar a pérdidas económicas. Entonces trata de llevar las cosas relajadas con los clientes, con los compañeros de trabajo, con tus jefes. Trata de analizar antes de responder o antes de llevar algún conflicto para que sea expuesto. Así que esta semana necesitas el carácter, dejarte guiar por los ángeles para esos nuevos comienzos y evitar discusiones inútiles. En el amor te dice el universo que tú eres una persona que siempre ve más allá de la ilusión. Eso es muy bueno, pero también a veces te proyectas en tener algún prototipo de pareja y eso te crea una frustración porque a veces lo que tú tienes no es lo que tú quieres. Entonces acuérdate que para dar hay que recibir. Tú no puedes pedir lo que no tienes o lo que no eres. Entonces siempre debes de estar bien cimentado con los pies en la tierra, bien cimentada para que seas realista de lo que tú puedes dar y de lo que tú vas a recibir. Si ya estás viviendo en una relación de pareja, yo te recomiendo que ames, aceptes y entiendas a tu pareja para que esto no te lleve a una frustración y no lleguen esas ideas de conflicto o esas peleas en tu vida para esta semana signo de Leo. En tu suerte te dice el universo que tu día es el miércoles. La hora de la suerte es a las 4 de la tarde. Tu número de la suerte es el 20. Y el color con el cual te invita el universo a que te vistas esta semana es el color azul y morado en cualquiera de sus tonalidades. La recomendación de esta semana es que pongas en tu casa incienso de canela o de sándalo para que empieces a armonizar la energía que hay ya sea en tu casa, en tu trabajo o en tu oficina. Pues bien, yo te invito a que te suscribas a mi canal, a que lo compartas, a que comentes este video, a que le des clic en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que yo estoy subiendo. Si tú deseas una consulta personalizada, te invito a que me busques en Facebook. Estoy como Tienda Esotérica Lanza de Luz. Ahí me puedes enviar un inbox e inmediatamente te respondo con los costos, los horarios que podemos manejar para una consulta personalizada. Y también te invito a que te conectes en Facebook. Todos los días martes estoy haciendo transmisiones en vivo con el tema Pregúntale al Tarot. Ahí tú puedes hacer la pregunta que gustes. Es totalmente gratis y el Tarot te responde inmediatamente. Así que te hago estas invitaciones para que podamos ser cada vez más unión en Lanza de Luz. Así que bueno, pues yo me despido, soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.